Stacy Erishman, experta en casos de inmigración, ella está aquí con nosotros de bien tempranito en la mañana del día de hoy para llevarnos información muy importante en el tema migratorio del día de hoy. Pues bueno, Karina, es un día muy importante para toda la gente que tiene algún caso migratorio, un día también en el que aquí vamos a tener bastante sol, pero que en Chile está nevando en estos momentos en la capital de Chile. ¡Wow, wow! ¡Interesante! Sí, definitivamente. A la abogada no le gusta el frío, ya somos dos abogadas. Yo me uno a su sentimiento, pero aquí estamos con la abogada de Stacy Erishman, una abogada que tiene muchos años de experiencia. Si usted tiene un caso de inmigración, si por algún motivo algún policía lo paró y no tenía licencia y en este momento necesita la asesoría legal de un abogado, bueno, márquele hoy a sus oficinas a la abogada Stacy Erishman al 678-985-0313, 678-985-0313. Pero también le invitamos a que usted deje sus preguntas, sus comentarios, aquí en esta transmisión en Facebook Vida Atlanta y que nos llame aquí a nuestra cabina, 678-634-8292. Y tempranito en la mañana, la mujer que le gusta madrugar todos los días a las 5 de la mañana, está con nosotros la abogada Stacy Erishman. Abogada, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Sí es verdad eso de que le gusta madrugar? Sí, sí mucho. Actually me levanté a las 4 y media. ¡Wow! Sí, ¿qué hace cuando se levanta? ¿Va al gimnasio o mira los fallos? Antes que fue mamá, sí, siempre hay gimnasio cada día, pero ahora ya es solamente para trabajar y para preparar para el día, preparar a mi hija para la escuela, cosas así. Ok, qué buena abogada. Cuéntenos algún caso que tenga en el día de hoy que estuvo preparando en la mañana. Tuvimos un caso, bueno, como la semana pasada tuvimos un caso de asilo de dos jóvenes de Romania. La semana pasada también tuvimos otro caso de un guatemalteco, un joven que ha entrado en el país sin padre, entonces tuvimos otro tipo de asilo por él. Oh, qué bueno. Hay muchos casos en este momento. Qué bueno, me alegro mucho, abogada, y me alegro mucho que usted con su profesionalismo esté ayudando a nuestra comunidad latina a resolver de una manera u otra problemas de inmigración. Juan Carlos, cuéntenos. Sí, abogada, bueno, he conocido a algunas personas en estos días y tengo una pregunta que me abrió mucha curiosidad. Hay un muchacho que tiene su residencia, creo que le dieron su juvenile status. Special immigrant juvenile status. Su mamá fue deportada de aquí de los Estados Unidos. Su padre creo que está aquí en los Estados Unidos, no estoy seguro, pero él ahora tiene su residencia. Si él llegara a serse ciudadano, ¿él podría pedir a sus padres o es cierto que no podría ser? Es cierto, no puede, no puede. No puede pedir a sus padres biológicos, no puede, no es posible. ¿Y a sus hermanos? Hermanos sí puede, pero padres no. Ok, interesante. El teléfono de la abogada es 678-985-0313, 678-985-0313. Ya empezamos con las preguntas del público porque son muy importantes para nosotros sus preguntas. Quimena nos dice, abogada, un padre ciudadano hizo una petición de I-130 para un hijo de 21 años en el año 2009 y hasta ahora no ha obtenido nada. ¿Cuándo sería la respuesta a esa petición? Bueno, debe tener una respuesta, al mínimo debe tener un recibo. Si no tiene el recibo, hay un problema. Pero si no, a veces tarda más para tener una respuesta, una resolución por un I-130, por una relación lejos como esto, que está parte del Visa Bulletin. Entonces eso quizás es la razón, pero debe hacer un service request con USCIS. Llama el número abajo del recibo para preguntar qué exactamente está pasando. Así es, bueno, hay que ponerse en contacto con un abogado de inmigración. La abogada Stacey Erichman está aquí con nosotros para darles la información que necesitan. El número de teléfono para que nos llamen aquí directamente a los estudios. Queremos que ustedes hagan sus preguntas completamente en vivo, que puedan interactuar directamente con la abogada Stacey Erichman. También es el 678-634-8292. 678-634-8292. Tenemos la pregunta, ¿qué pueden hacer los abogados por los niños que están siendo puestos en unas jaulas humanas? Eso es una situación muy difícil, ¿no, abogada? Me imagino que como madre, usted que tiene ya una niña, es duro y lamentable estar viendo este tipo de casos en un país tan desarrollado como lo es Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Debemos ser como los líderes en el mundo para los derechos humanos, pero estamos aquí tratando niños así. Bueno, un abogado, la verdad es un poco difícil involucrarnos hasta que el Office of Refugee Resettlement, el Department of Human Services, ellos deciden que el niño puede ser como released con una persona, un guardián o un padre dentro de los Estados Unidos. En este momento podemos ayudar con un trámite de SILO, quizás Special Immigrant Juvenile Status. Depende en el caso, pero, you know, el primer paso es pasar todos los exámenes médicos y hacer las vacunas y después, ojalá va a salir del cárcel. Ok, qué buena abogada. El teléfono de la abogada Stacy Erichman. Tenemos una sorpresa en el día de hoy. Usted va a tener un 40% de descuento en la consulta. Muy bien, claro que sí. La primera, nada más la primera. En la primera consulta, en la primera consulta, claro que sí, con la abogada Stacy Erichman. Así que levante el teléfono, llame a sus oficinas y haga esa consulta con la abogada Stacy. Al 678-985-0313. 678-985-0313. Andrea Murillo nos dice, hola, mi esposo metió asilo político en enero y lo detuvieron hace una semana. No tiene licencia. ¿Lo pueden deportar, abogada, a pesar de tener el proceso de asilo? Deportar, no, pero sí, ellos van a comenzar los procedimientos de deportación contra él. Entonces, eso significa que básicamente su aplicación en frente de la oficina de asilo está rechazada y tiene que presentarlo de nuevo con el juez de inmigración como su defensa contra la deportación. Ok. Abogada, ¿y cómo están ahorita los casos de asilo? ¿Los están aceptando? ¿Está difícil para que aquí en el estado de Georgia pase un proceso de asilo? Bueno, sí, es difícil, pero es difícil en todo el país. Y si ayer anunció el Jeff Sessions que va a ser más difícil, porque él está diciendo que los casos con fundamento en la violencia doméstica y las pandillas no son aprobables, no son aprobables. Y ahora la ley no va a reconocer los casos así. O sea, las personas que fueron víctimas de pronto por una ganga en sus países o algo así por el estilo. Ahora el Jeff Sessions dice que no, no puede ganar. Entonces, él tuvo la decisión solo, sin consultar con los cortes, y anunció la decisión ayer en la tarde, y es algo, es devastador. Sí, es algo terrible, pero seguramente van a tener que pasar por otros filtros, ¿no? Las cortes seguramente irán a decidir algo o a mencionar algo en contra de esta decisión que es arbitraria, ¿no? Bueno, exacto. Y, lamentablemente, él tiene el poder hacer este tipo de acción, pero tenemos que seguir luchando contra este tipo de... Es una acción de un dictator, y no vamos a aceptarlo, y vamos a seguir luchando. Así es, hay que seguir luchando, y ustedes pueden llamarnos ahora mismo aquí a los estudios. Así es, Juan Carlos, así es. Estamos completamente en vivo, en vivo con la abogada Stacy Erichman. Hoy, día martes a las 7 de la mañana, está la abogada Stacy Erichman aquí con nosotros en los estudios. Aquí, Vida 102.1 FM 1010, es 678-634-8292, 678-634-8292. Abogada, bueno, por aquí creo que llega una pregunta, pero creo que falta una parte de la pregunta. Pero por aquí nos dice, abogada, ¿por qué hay algunos abogados que le cobran a personas que ya están listas para ser deportadas? La verdad, no sé, depende en el caso, no sé si la persona quiere pedir la salida voluntaria y quiere el apoyo o la asistencia de un abogado. No sé si es para mandar el pasaporte al oficial de deportación, para acelerar la deportación. Depende, pero, you know, usualmente si una persona no quiere luchar, no debe pagar a nadie. Ok, y qué bueno y interesante hablar eso, abogada, porque es importante que usted vaya con una persona que sea honesta. La honestidad en una persona que ejerce leyes de inmigración o cualquier tipo de casos, como también accidentes de trabajo o todo lo que tiene que ver con leyes, es importante la honestidad que se le diga al cliente realmente si tiene un caso o no, porque se han visto casos de personas que le han quitado el dinero, pero han sido deportadas, ¿no, abogada? Y eso es difícil. Sí, es difícil. Y recuerda que nunca podemos garantizar un resultado, nunca podemos garantizar que no va a ser deportado, pero debe entender la realidad y las posibilidades, qué tan fuerte es su caso, qué tan débil es su caso, qué acciones deben tomar para hacer su caso más fuerte. You know, es importante tener esta conversación con su abogado. Gracias al señor Pedro Jesús Díaz, gracias por esa pregunta, claro que sí, nosotros siempre hacemos los comentarios a los profesionales que traemos aquí para que resuelva las dudas del público y el teléfono aquí en nuestra cabina. Señores, aproveche en esta mañana que usted está hablando con una mujer profesional con muchos años de experiencia ejerciendo leyes de inmigración, la abogada Stacy Erichman. ¿Tienes una pregunta? Te damos el tiempo para que marques al 678-634-8292, 678-634-8292. Por aquí nos preguntan, ¿puedo cambiar de abogado en mi ajuste de estatus cuando ya un abogado ha enviado las aplicaciones? Sí puede. Si es recomendable, es otra cosa. Yo recomiendo hablar con su abogado que hizo el trámite primero. Si hay una razón que quiere cambiar, quizás es un malentendido y quizás no es necesario, pero si quiere, es su derecho. Voy a ver si puedo interpretar esta pregunta. Nos dice una persona que tiene cuatro hijos, tiene 14 años viviendo aquí en los Estados Unidos y cuatro años reportándose con inmigración. Tiene un permiso C-18, una deportación hace 14 años. Su última hija tiene, o su último hijo, tiene un año y seis meses. ¿Me deportarían rápidamente o puedo apelar mi cancelación de deportación? Gracias de antemano por la respuesta. Bueno, primeramente eso es un caso complicado y necesito revisar todos los documentos para dar una respuesta mejor. Pero quizás una opción es una petición para reabrir al caso. Quizás no. Quizás una opción es, no sé, necesito hablar con usted, pero usualmente eso es la única opción porque ahora no puede hacer un amparo porque están negando el 99% de ellos. Bueno, si usted necesita hablar más de su caso con la abogada Stacy Ehrichman, le invitamos a que marque hoy mismo a sus oficinas. Todas las personas que marquen ahora mismo o durante el día van a tener un 40% de descuento en la consulta. Anímese y tome la decisión de preguntar por su caso. Puede ser que usted tenga un alivio migratorio en el día de hoy y la abogada Stacy Ehrichman está para ayudarle. 678-985-0313, 678-985-0313. Tenemos muchas preguntas en este momento. Nos dice Albert Sebas, dice, abogada, buenos días, tengo dos hijos ciudadanos con necesidades especiales, menores de edad y hace 15 años obtuve una orden de deportación, pero nunca salí del país por medio de mis hijos. ¿Puedo tener algún beneficio de estadía aquí en el país? Directamente no. La verdad es que para tener niños con necesidades especiales eso puede servir si usted está actualmente en un caso defendiendo contra deportación en un procedimiento de deportación pero el hecho que ya tiene orden de deportación final, no, antes del presidente Trump puede calificar por un amparo y eso puede ayudar mucho pero ahora los amparos básicamente no están leyendo los amparos entonces para hablar sobre las posibilidades que si quizás califica por otra cosa quizás podemos reabrir su caso no sé necesito hablar con usted y tenemos que revisar todos sus documentos. Así es, llame el día de hoy a la abogada Stacy Erichman 678-985-0313 678-985-0313 Bueno, tenemos muchísimas preguntas pero queremos escuchar voces queremos escuchar voces a través de la línea telefónica 678-634-8292 678-634-8292 María nos pregunta hace dos años estoy en este país o entré a este país y siempre tengo que reportarme ¿qué recomienda llevar abogado o qué debo hacer para obtener un permiso? Tengo dos hijos nacidos aquí pero son pequeños mi hermano menor si es ciudadano americano él me ayudó a salir de inmigración Ok, bueno, si todavía está esperando en un fecha de corte quizás no tiene que llevar abogado a sus citas de report pero en todos modos necesita un abogado para entender su defensa para entender cuál beneficio puede aplicar y si quiere permiso de trabajo 100% necesita abogado y debe actuar rápidamente para contratar abogado para entender sus derechos Actúa rápidamente esa es la palabra de la abogada Stacy Erichman y actúa rápidamente es que usted levante el teléfono marque aquí al 678-634-8292 tiene una consulta para ella necesita una asesoría en todo lo que tiene que ver en casos de inmigración no se quede con esa pregunta le invitamos si yo fuera usted de verdad yo saldría de la duda y llamaría ahora mismo aquí a cabina al 678-634-8292 porque la verdad nos hace libres señores así que el teléfono de la abogada Stacy Erichman 678-985-0313 678-985-0313 tenemos un montón de preguntas definitivamente pero tenemos que hacer la pausa de esta hora hagan su cita el día de hoy con un 40% de descuento en la primera cita con la abogada Stacy Erichman al 678-985-0313 678-985-0313 ya regresamos aquí en el arranque territorio 102.1 ok ahí hay un montón de preguntas más yo creo que vamos a tener que contestar algunas mientras estamos fuera del aire ahí están a ver no voy a voy a salir un momento a buscar el teléfono porque deben haber preguntas ok vamos a ver aquí seguimos hablando con la abogada Stacy Erichman abogada para las personas que quieran visitar su oficina ¿a dónde se debe dirigir? estamos ubicados en el 5415 Sugarloaf Parkway el suite 1104 en Lawrenceville y también tenemos oficina en Athens Prince Avenue entonces llaman la oficina y díganos cuál oficina quiere donde quiere su consulta y podemos hacer una una cita claro que sí esto usted recuerde que usted puede escoger la localidad donde usted se encuentre para que la abogada pueda atenderlo marcando el teléfono 678-985-0313 678-985-0313 abogada estamos a muy pocos días ya de saber cuál es la decisión del juez que dio la resolución acerca del DACA qué están esperando qué saben los abogados si ya saben una respuesta anticipada todavía no todavía no tenemos ninguna noticia sobre eso y no news es good news en este caso entonces ojalá no vamos a tener nada y vamos a tener la oportunidad otra vez para aplicar por DACA pero ya ok bueno vamos a esperar entonces de que las cosas salgan bien y para eso usted necesita ya tener un abogado no espera que salga primero la resolución sino ya estar listo con sus papeles su documentación para el momento que el juez de pues el dictamen la última la última palabra el teléfono de la abogada Stacy Ehrichman 678-985-0313 678-985-0313 marque aquí a cabina si usted tiene una pregunta para la abogada si usted necesita una asesoría o quiere también tener una segunda opinión marque ahora mismo las líneas ya están abiertas el teléfono ya estaba editado al 678-634-8292 678-6343 678-634-8292 queremos escuchar las preguntas del público en esta mañana con la abogada Stacy Ehrichman así es y bueno cuando usted tiene preguntas y usted las dice quizás hay algunas cosas que nosotros no las vamos a entender al momento que usted está planteando su pregunta escrita exacto y usted la puede plantear y si de casualidad se equivocan el planteamiento de la pregunta la abogada le puede hacer una pregunta o nosotros podemos interpretar lo que quiso decir traerlo al español es que a veces nos preguntan como en otro idioma entonces no se entiende aunque es español pero la forma de hablarlo siempre cambia por ejemplo Karina dice cosas que para mí son malas y yo digo cosas que para Karina son malas son dialectos diferentes claro de cada país y aquí en Estados Unidos también cada estado tiene un dialecto diferente un lenguaje diferente pero creo que es más profundo para español es español es súper difícil de aprender y para cada país es otro nivel de dificultad y cuando viajas a otros países o sea de habla hispana también como tienen su lenguaje es diferente como su entonación como manejan el idioma es diferente pero lo bueno que la abogada y bueno el día de hoy tenemos muchísimas preguntas a través de nuestro facebook y tenemos también una pregunta a través del whatsapp hola buenos días dios me bendiga tengo una pregunta para la abogada mi esposa tiene orden de deportación ella está por tener un hijo entonces la pregunta es la puede encontrar migración a través de nuestro hijo o a través de mí ya que nos casamos hace poco yo no tengo papeles no no está bien los records del hospital son confidenciales cuando tienes un hijo no es algo que el hospital que ellos van a dar información a esa abogada no entonces tranquilo pero en todos modos yo recomiendo hacer cita conmigo para hablar sobre qué posibilidades hay sobre el caso ok perfecto por aquí teníamos la persona que nos había hecho la pregunta anteriormente y nos dice bueno abogada puedo cambiar de abogado en mi ajuste de estatus cuando ya un abogado ha enviado las aplicaciones y nos dice y qué tiempo se demora en recibir el recibo o número de caso después de enviar esas aplicaciones de ajuste de estatus por medio de la visa U usualmente dos o cuatro semanas van a tener los recibos y van a tomar sus huellas como dos o cuatro semanas después de eso pronto muy pronto esas son las respuestas que me encantan de que ya va a llegar 678-985-0333 es el teléfono de la abogada Stacy Ehrichman y aquí en cabina si usted tiene una pregunta hágala ahora mismo estamos a unos cuantos minutos de terminar esta transmisión y queremos que usted no se quede con esas preguntas en la boca porque para eso está aquí la abogada Stacy Ehrichman el teléfono aquí en cabina es el 678-634-8292 678-634-8292 Isabel Cristina nos dice abogada me casé con un ciudadano americano me trajo de Colombia pasó la aplicación de cambio de estatus y ahora dice no se presentará a la entrevista ¿qué debo hacer? ¡Wow! eso es complicado y necesito hablar con usted porque si no se presenta eso significa que está abandonando su caso de la residencia entonces eso puede ser muy grave y debe actuar rápidamente llame a mi oficina a visita y traerme copias de la aplicación que mandé y hablamos claro que sí Claudia recuerde el teléfono en las oficinas de la abogada es el 678-985-0313 678-985-0313 ¿quién tenemos en la línea Juan Carlos? a ver buenos días ¿cuál es su pregunta para la abogada? ¿sabes? 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 quizás eso fue algo como se llama prosecutorial discretion y ellos decidieron a no comenzar nada contra usted y usted es libre y no tiene nada para ocuparse pero si ellos deciden a comenzar los procedimientos de deportación y de hecho un papel se llama no estupir eso significa que todavía está en espera por su casa de corte y debe actuar ahora para quizás conseguir permiso y para preparar su defensa y no haga 7 conmigo y si tiene cualquier documento de ellos traerlo a mi oficina y yo puedo revisarlo parece a mi que está bien entonces señor pero me gustaría hablar más con usted para verificar llame ahora mismo 678 ok si yo le recomendaría señor que para terminar de aclarar estas dudas yo creo que si hay alguna respuesta de parte de la abogada Stacy Erichman para su caso pero le recomendaría que llame al 678 985 0313 678 985 0313 quizás es solo cosa de esperar abogada quizás quizás si no sabía que tiene corte y faltaba una corte eso significa que tiene orden de importación entonces es muy importante entender que exactamente pasó porque también menciona que tiene un hijo de 17 años o sea podría ser que el hijo no hubiese nacido aquí y eso también le ayudaría a abogada quizás en el pasado eso fue suficiente a veces para los oficiales de ICE no poner una persona en procedimientos ahora no no es suficiente pero es suficiente para una defensa entonces hay muchos caminos que uno puede tomar bueno que bueno recuerde el teléfono abogada abogada 678 985 0313 y todas las personas van a tener un 40% de descuento en la consulta caballero muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a usted por su llamada tenemos una dama en línea telefónica buenos días adelante cuál es su pregunta para la abogada chica 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 h chica mhm yo recomiendo llamar el numero abajo de su recibo, el 800 number para USCIS y a veces ellos van a decir ok vamos a corregirlo pero a veces ellos van a decir lo mismo que no hay nada que puede hacer hasta el día de su entrevista entonces no se preocupe tanto el día de su entrevista me imagino que el oficial va a corregirlo que el cual presenta su pasaporte, su arte de nacimiento y va a notar el error si, si, yo recomiendo que si ok de nada el examen como voy a parecer como ciudadana yeah you know errores pasan y you know es un sistema que esta manejado por personas y entonces eso es común pero lo que es importante es intentar corregirlo lo antes posible y también obviamente es mejor evitar el problema y revisar sus aplicaciones dos, tres, cuatro meses antes que mandarnos no se si ya terminamos con las preguntas del facebook creo que no nos falta la media fue la persona que nos acaba de llamar si no me equivoco por aqui nos preguntan la abogada puede atender casos en otros estados si puedo llaman a la oficina y podemos hacer una consulta por medio de skype o por medio de teléfono y solamente casos de inundación no casos como familiares, criminales, cosas y si no pero casos de inundación si Claudia García nos dice buenos dias abogada mi esposo residente quiere pedirnos a mi hijo su hija de 19 años y a mi si se puede quizás depende donde están ustedes y también depende cuando ustedes se casaron si el puede pedir su hijastro bueno muchas gracias abogada recuerde el teléfono amigos si usted necesita hacer una cita con la abogada Stacy Richman haganla mismo usted va a tener un 40% de descuento entonces eso le va a ayudar en su caso el teléfono es 678-985-0333 678-985-0333 a ver ya pasamos la pregunta de Miguel Torres no también ah ok si alguien entró en el 98 ilegalmente y regresó a México en el 2001 y volvió a regresar ahora se casó y tiene una esposa ciudadana ¿lo puede pedir para que le den la residencia? no lamentablemente usted tiene el 212-896 castigo y eso es un castigo muy fuerte y no hay ningún perdón la única manera de perdonarlo es de cumplir el mínimo 10 años afuera del país y pedir el perdón después entonces dentro del país no quizás hay otro defensor ok creo que la última pregunta de la mañana de hoy porque ya se nos acabó el tiempo abogada yo estoy sometiendo un asilo político soy venezolano pero lo estoy haciendo yo solo voy a ir a la entrevista solo con el intérprete creo que puedo manejarlo yo sin embargo quisiera saber si en caso de que no me fuera aprobada la petición pudiera contar con sus servicios a la hora de ir a una corte de inmigración porque no se ha aprobado mi caso de asilo sí con su caso de corte sí pero asistir a la entrevista solo es que tan favorable no es recomendable pero también muchas veces yo a mí no me gusta hacer asistir a una cita para un caso que yo no preparo preparo thank you por una persona depende es caso por caso pero asilo es muy serio y no es tan fácil soy venezolano ok asilo aprobado no funciona así entonces tiene que tener la ayuda de una persona con experiencia y se puede cambiar si ya empecé el caso con un abogado lo puedo transferir con otra persona abogada? si puede si es recomendable es otra cosa pero para saber hacer cita conmigo yo puedo revisar el expediente y puedo darme una respuesta ok nos vamos ya ok se acabo el tiempo ya pero no sin antes mencionar el teléfono de la abogada Stacy Erichmann 678-985-0313 678-985-0313 como dice su eslogan ella esta para pelear por sus derechos porque no le gusta la injusticia abogada muchísimas gracias 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 abogada 678-985-0313 678-985-0313 oficinas en Lawrenceville y en Athens aquí en Lawrenceville 5415 Sugarloft Parkway Suite 1104 en Lawrenceville, Georgia y la nueva dirección si se me olvidó creo que es 2350 Prince Avenue or something en Athens wow me acordé me acordé lo que hace el café en la mañana así en el baile jajajaja muchas gracias abogada eso si es 2350 yup uuuu